Si supieras cuántas cosas han pasado Si supieras cuántas cartas te escribí Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti De ti Si supieras cuántas veces te recuerdo Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Que un día del otoño amaneció Sin ti Sin ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y eras tan feliz Poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que el amor Más dulce que la miel Que un día del otoño amaneció Sin ti Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará tus cosas para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche va marchándose ya Error Él es la noche va mañana La noche va marchándose ya El tiempo va cerrado Despierta, y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas, y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas, y tu preguntas hoy, que pasará mañana cuando te hayas ido A quien podré contarle que te siento lejos Mañana, se dormirá el amor, y guardará tus rosas para cuando brille El sol, y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Apaga la luz, la noche va marchándose ya Música Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas con la sol Hay amor que despierta las piedras, ver aquel que nos despierta alrededor Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy Tantas veces no sientas la pena, como tanto es amargo su sabor Hay amor del jardín, hierba buena, como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba a fronteras Si fuera posible agarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar A ver cada paso que das, si sales o silencio, si vienes o silencio La tradición es un señal, hay amor como en el centro del mar Música 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 Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas con la sol Hay amor que nos tienes en vela, a quien duermes se me paras del reloj Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrellas, hay amor que derriba a fronteras Música Pero es posible agarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar A ver cada paso que das, si sales o silencio, si vienes o silencio Y la tradición es el desamor Hay amor como en el centro del mar Música 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 Fue posible agarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar A ver cada paso que das, si sales o silencio, si vienes o silencio Música Deja de llorar, basta de llorar por mi, que no lo merezco Música Es verdad que fui, con otra mujer ayer, a ver el concierto Música Deja de llorar, basta de llorar por mi, que no lo merezco Música Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Música Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba a sospechar, que era verdadero amor Música Cuando me dijiste adiós, con aquel te quiero Música Como iba yo a saber, que podía suceder, que de mi te enamorarás por primera vez Música 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 Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Música Como iba a sospechar, que era verdadero amor Música Cuando me dijiste adiós, con aquel te quiero Música Música Como iba yo a saber, que podía suceder, que de mi te enamorarás por primera vez Música 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 Punte, que era verdadero amor, que era verdadero amor, cuando me dijiste adiós con aquel te amo, cómo iba yo a saber, que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez ¡Gracias por ver!